Con un lacroso y con el acodo de Tora Con un lacroso y con el acodo de Tora Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a los malos bailes se te compra una botella Y a los malos bailes se te compra una botella Se arranca la balanza con la primera canción Y la chora luego busca bailador Y la chora luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar La voz de la botona nadie te puede igualar La voz de la botona nadie te puede igualar Y la chora se pula y la gente le grita Y el juez que la chora para la ciudadita Y la chora se mueve para el bloque de los pies Y la verdad es todo que me pides un trote así No, 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 no No, no, no